La movilización que se realizó bajo la consigna Defendamos al Suroeste tuvo como objetivo principal visibilizar el impacto negativo que el cierre prolongado de esta vía tendría en la economía local, particularmente en sectores como el transporte, el comercio y caficultores, que dependen en gran medida de la conectividad que ofrece la troncal del café. Los líderes de la movilización han señalado que esta decisión podría agravar las dificultades económicas de la subregión. Además, se ha exigido que sus propuestas sean escuchadas por las autoridades y la concesionaria, para encontrar alternativas que mitiguen el impacto de esta medida. El cierre de esta vía va a ser demasiado grave para la región del suroeste antioqueño. Los municipios más afectados con el cierre nocturno que se habló, señor representante y señores senadores, serían el suroeste lejano, Concordia, Betula y Urrao. Urrao es el mayor productor de aguacate haz del país. Tiene 5.000 hectáreas de aguacate sembrado en haz. Se viene la cosecha de aguacate. En Betula y en Concordia se viene la cosecha cafetera, señores congresistas, donde se acepta la propuesta que tiene Pacífico 1 de hacer un cierre temporal por 20 meses, de 10 horas por 20 meses. Afectaría a todos los 23 municipios del suroeste antioqueño.